Agustín y Alfa increparon a Romina por salvado a Ariel, eligieron mal. Romina y Marcos sorprendieron al salvar a Ariel de la 14 grados placa denominados de la casa de gran hermano. Y apenas terminó la comunicación con Santiago del Moro para anunciar esa decisión. Agustín y Alfa Walter increparon a la exdiputada. Eligieron mal, le recriminó Alfa a Romy, manifestándose siempre en la vereda opuesta a la de Ariel. Romina argumentó que con Marcos lo veían fuerte a Ariel por su desempeño en las placas anteriores. Pero Frodo señaló que él siempre quedó último junto con el eliminado y no salió primero por un bajo porcentaje del voto telefónico. Les faltó memoria, acusó Agustín, asegurando junto con Walter que tendrían que haber sacado de placa a la Tora si es que querían llegar a un acuerdo sin elegir a los jugadores más cercanos de cada uno, el platense para Marcos y Daniela para Romina. Hicieron lo mismo que Martina, le dijo Alfa a la exdiputada, recordando como la primera líder que tuvo la casa de gran hermano le sirvió en bandeja al público a Thomas Holder, el primer jugador en abandonar la casa, y luego añadió, salvaron al más insalvable de todos. Gracias. Gracias. Gracias.